Un nuevo mundo, una nueva televisión Boquense TV te acompaña en tiempos de COVID-19 con más horas en vivo Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas, activate entrenamiento a distancia Martes y jueves a las 23 horas, la noche es bella Radio Boquense Sábados y domingos, 22 horas, Ídolos Estamos con vos en vivo, Club Atlético Boquense del Uruguay Boquense TV, siempre con vos